Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Tower of Hell Y el día de hoy, como se están dando cuenta, pues estamos en Tower of Hell Y pues bueno, el día de hoy vamos a gastar todo este hermoso dinero que me costó años en obtenerlo En comprar absolutamente todos los efectos, ok chicos Así que pues bueno, vamos a comenzar Bueno chicos, obviamente no voy a estar ahí gastándome todos los efectos todo el tiempo Sino que en momentos pues voy a estar aquí felizmente pasando las torres y todo tranquilo La verdad es que todos esos 20 mil me costó demasiado, demasiado tiempo Y creo que ustedes lo saben, porque a ver, creo que en proceso de los videos les mostraba Que yo pues me devoraba demasiado en pues obtener todo eso chicos Entonces bueno, voy a pasar esta torre y de ahí compramos algunos que otros efectos ¿Qué les parece chicos? Entonces vamos aquí A ver, entonces bueno, vamos a ver aquí tienda y vamos A ver, perdón, efectos y vamos a comprar aquí un efecto Vamos a ver qué nos sale Ya me estoy poniendo pobretona Ok, me salió uno que creo que ya lo tenía Vamos a comprar otro Les juro que me está doliendo en el alma porque a ver, todo ese dinero me costó demasiado Ok, me salió un negrito, creo que ya lo tengo, véanlo aquí Sino que tengo uno que es negro con blanco y ese me gusta demasiado Es este de aquí, este de la blanca negra Y bueno, vamos a comprar otro Comprar, vamos a ver qué nos sale Interesante, ok, nos salió un interesante Un tal, un tal Ok, no está Creo que son como 230, 130 efectos, no recuerdo muy bien Pero son demasiados Y bueno, quiero que se acabe el tiempo porque de pronto me toque una de estas de acá Esperen un momento Y si se acaba, pues al momento de volver a comprarlo, pues ya no lo tendré Entonces vamos a comprar esta Ok, nos salió un promedio, como que a lo que sale en todo el mundo, ¿saben? Y pues bueno chicos, ya estamos en una siguiente partida Vamos a comprar otra cajita hermosa, preciosa Nos salió un dupe, no sé qué es dupe, pero bueno Ahí compramos otra porque sí, también nos salió un dupe Vamos a comprar otra Ok, nos salió un repetido Eso es lo que me da más miedo porque a ver Si me sale un repetido, dígame, gasto mi dinero en vano No es así, así que no me gusta Oh, me salió un blanquito, creo que no había tenido el blanquito Vamos a ver, ok, este servidor es portugués, no me gusta para nada eso Me salió un rosado, ok, no es tan malo Pero ahorita mi avatar no tendría que ser un rosado Porque a ver, yo soy negrita O sea, miren, mi avatar es negrito Entonces pues no puedo Vamos a ver si nos sale algo Ok, este está bien, vamos a ver otro Mientras paso los niveles voy comprando cajas Eso es más mejor, más mejor Más mejor, what the fuck, quiero decir Mucho mejor Y ok, un dupe No sé qué tienen los dupes, pero bueno Todo el tiempo me tocan los dupes Es algo muy triste No, no te vayas Se fue Vamos a ver Nos salió otra vez un blanco Es lo que así me da miedo Y a ver, ya tenía 21 mil, algo así más o menos Y ahora tengo No puede ser Tengo 17 mil O sea, el dinero se va así chicos Súper rápido Ok, nos salió un rojo azul No, creo que no lo tenía No lo sé Tenía muchos efectos Así que yo solo uso uno De vez en cuando me lo cambio Ok, no está tan mal Vamos a ver otro Oh, púrpura Miren, nos salió este Ay, yo lo quiero usar Oh, miren, miren No sé si lo ven Pero tiene como ahí unos rayitos Nos salió uno muy, muy hermoso chicos Ok, un negrito Ahí chicos Quiero colores, pero diferentes O colores arcoiris Esos me encantan Púrpura, púrpura Aquí está, púrpura Muy bien Hermoso chicos Me encanta este Oh my god Vamos a comprar Ay, vamos a comprar otro Un dupe En estos momentos Nos están saliendo cosas Muy, muy buenas ¿Saben? No, ¿por qué tengo que ser tan tontica? A ver, vamos otra vez A comprar uno Ok, nos salió Y dice chicos Creo que me voy a gastar Todo el dinero Es que el día de hoy Es algo muy interesante Porque no estamos gastando Como absolutamente Todo el dinero Que teníamos Veinti algo mil Y ahora nos estamos gastando En los efectos O sea, sé que es poco Porque hay personas Que tienen cien mil O más Pero pues Yo soy pobretona Entonces solo Vamos a comprar un poquito más Tan, tan, tan Ok Es un promedio Como que Supongo que promedio Es como que le sale Casi todo el mundo Promedio Supongo que es el blanquito Vamos a ver Vamos a comprar un promedio Promedio es el blanquito Que tiene el 64% Creo que todo el mundo Tiene el 64% Este es interesante Creo que es el 24% No, no recuerdo Que tengo el 24% Este es promedio Yo ahorita estoy subiendo Mientras compro Porque pues así se hace Más interesante Y no quedarme Iquietica Ok Este es promedio Pero el lindo Y creo que no lo tenía Y creo que me Me cuadra con el El otro que tengo Ah No quiero No quiero Quiero pasar esta torre Porque tengo muy poquito dinero Y necesito Más y más dinero Púrpura Ok, no sale un púrpura Púrpura es Es que tengo el 10% A ver Muy bien Esperen Aquí no voy a comprar Bueno No puedo comprar Porque me distraigo Voy a comprar unita Nada más Mientras paso este nivel Un dupe Un dupe es el 24% Púrpura es el 10% Y creo que no me ha salido El 2% Creo No recuerdo muy bien Vamos a ver No salió un promedio Promedio es como Pues como común Saben Como que le puede salir A cualquier persona Algo muy malo La verdad No, no quiero morir Tan rápido Creo que me metí En un momento muy malo No puedo comprar Ninguna caja En este momento Porque me voy a morir Muy bien Listo Ahí me compré Una nueva caja No puede ser Ok ¿Qué pasó? Alguien me acaba de decir ¿Qué pasó? No mire qué pasó Creo que me quitaron Que me quitaron 200 Es que eso sabe pasar ¿Saben? Es algo muy triste Más 200 Creo que me dan más 200 O menos 200 No recuerdo A ver, vamos a ver 900 900 300 9300 350 ¿Me quitan 350? Ok O sea, creo que Esos valen 350 Así que me quitan menos Y este valió 200 Ok Ya me estoy empezando A quedar pobre Eso es algo muy triste Chicos Porque ya tengo 8000 Les juro que me está doliendo En el alma Ok Nos salió un púrpura Nos salió un púrpura Que es este Flamas malditas Oh Un saludito a Nina Ah, creo que a ella Nina Hoy mismo le di los 50 Robux Creo que ella ya los debe tener Y pues ahorita ya Ya Ahorita me uno a Dotmi Para darle lo demás Pero la verdad Es que en estos momentos Nunca la encuentro conectada Y pues no he podido Dupe Dupe, dupe, dupe Muy bien Comprar Tengo que ir así jugando Como para Empezar a ganar dinero Y como que no me quede Sin dinero tan rápido ¿Saben? Aunque pues Con tal me quedo con dinero Sin rápido Muy rápido Perdón Dupe, dupe Dupe y Y el blanquito Son como los más comunes No promedio Dupe y promedio Son como los menos comunes Bueno, digo Los más comunes Ay, me están saliendo repetidos Ese es mi mayor miedo Que me salgan repetidos ¿Saben? Y miren Ya tengo todos estos A ver Ah Me faltan demasiados La verdad Me faltan demasiados Porque miren Tengo estos Ah, este sí lo tengo Ok Tengo todos estos Tun, 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 tun Pero me faltan estos Tun, 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 tun Que son demasiados La verdad Ah, por cierto chicos En el siguiente video Voy a jugar Tower of Hell En celular Para que estén Muy, muy atentos Al canal Ok Porque a ver Sé que les va a interesar Demasiado Que juegue Tower of Hell En celular La verdad es que nunca he jugado Y no he querido jugar Como para hacer el video Así súper interesante Como a ver mi reacción A ver jugando Tower of Hell Mi reacción al jugar En celular a Dot Me Y todos esos juegos Fue muy, muy como que Oh my god Esto es difícil Así que imagínense En Tower of Hell Nunca lo sabremos Cómo me vaya a ir Chicos Ya me estoy empezando A quedar pobre Y estoy pensando En irme a la Pro Tower Para Porque ahí como que Te da más dinero ¿Saben? Incluso no lo sé Ay, siento que me están saliendo Repetidos Es algo muy malo ¿Saben? Promedio 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 Ah, me estoy muriendo Vamos a comprar una Y me voy a la Pro Tower Me salió un dupe Pero creo que ese ya lo tenía ¿No es así? Creo que este rojo Ya lo tenía No puede ser Me salió un dupe Pero repetido Es algo muy malo Ah, me están saliendo Repetidos Chicos Eso es algo Muy, muy Miedoso Porque si me salen repetidos Ok, ese ya la tenía Ese ya la tenía Ah, me voy a morir Ese ya la tenía Porque si no aparece de primero Es porque ya lo tenía ¿Saben? Es algo interesante Por seguro Si lo tienes o no lo tienes Ah, me volvió a salir ¿Es en serio? Por favor Por favor Por fa Por fa Por fa Por que me salga Algo bueno Perdón No lo respondo No lo sustituiré Pero es que en serio Quiero que me salga Algo bueno Algo que no esté repetido Gracias Ok Ya lo tenía Oh, este vendría bien con este Ay, no puede ser Voy a colocarme este con este Miren Ahora sí Aunque tendría que colocarme Este Con, con, con Tengo tantos Necesito uno que sea como moradito Y azul oscuro Creo que no lo tengo ¿Saben? A ver No, no lo tengo ¡Ah! Ah, pues este es el más Parecido A ver si me sirve de algo Me salió un interesante Ok No está nada mal Y un azul promedio Ok, ok, ok Y salta Muy bien Promedio Dios mío Tengo miedo Que me esté saliendo Tantas repetidas Dupe Dupe ¿En serio es dupe? Es que les juro que Ya Ya solamente me alcanza Para uno nada más Para uno chico ¿Pueden creer que solo ya Me alcance solo para uno? Porque ya me voy a quedar con 93 Ay, Dios mío Me va a dar algo Pero bueno Y promedio ¿En serio? Mi último fue ese ¿En serio? Y vean todos los que me faltan O sea, me faltan Me faltan aproximadamente 36 a 38 efectos ¿Saben? O sea, 36 a 38 efectos Es mucho Pero pues bueno chicos Yo aquí voy a dejar este video No olvides darle un muy buen like Suscribirte Comentar Compartir Y nos vemos en el siguiente video Adiós No olvides darle un beso No olvides darle un beso Eso no No... Pues bien Pero pues enin